Se arrestó a 65 hinchas de Blue Wind que podrían quedar en calidad de aprendidos en caso de que la acreedora del club siente una denuncia. Se ha llegado a efectuar casi al mediodía una orden de desapoderamiento emanada de autoridad competente. Lamentablemente hay muchas veces que la gente no entiende de que yo como autoridad estoy obligado a cumplir una orden de autoridad competente. Se ha dialogado, incluso me he ofrecido como mediadora la semana pasada para que se llegue a un acuerdo previo a lo que ocurrió hoy día. Hay 65 personas arrestadas porque protagonizaron actos vandálicos. Hay un policía herido que tiene que un petardo le ha reventado en el pecho. Empezaron a tirar cohetes, a tirar piedras y lamentablemente tenemos que hacer uso de la fuerza legal. Estamos a la espera si la doctora Marisol Negrete va a sentar alguna denuncia. Tenemos el lapso de 8 horas para esperar esto. Caso contrario van a ser seguramente la fiscal le va a dar el cese de arresto.